Las noticias más importantes de este 10 de octubre, a continuación en Noticiero LPG. Cinco soldados de la Fuerza Armada de El Salvador, que mantenían un cerco de seguridad en la finca Germania, en el municipio de Comasagua, en La Libertad, murieron soterrados en un derrumbe ocasionado por las constantes lluvias que dejó la depresión tropical Julia en su paso por El Salvador. El hecho ocurrió a las 7 de la mañana, según la información de elementos de la Fuerza Armada, que custodiaban la entrada a la finca. Los cinco fallecidos y uno más que resultó herido pertenecían a la Fuerza Naval. 50 personas, entre soldados y personal del Hospital Militar fueron quienes realizaron la recuperación de los cuerpos, que habría finalizado a las 9 de la mañana. El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, llegó al lugar del percance en horas del mediodía y se negó a dar declaraciones. Además, personal de comunicaciones del gobierno impidió el acceso a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. El paso de la tormenta tropical Julia por El Salvador también cobró la vida de otras dos personas, quienes fallecieron soterradas en el departamento de Morazán luego que un muro colapsara sobre su vivienda, ubicada en el barrio El Centro, Huatajiagua. Las víctimas fueron identificadas como Alcides Aguirre Amaya, de 43 años, y Henry Aguirre Amaya, de 27. De acuerdo con sus familiares, el incidente ocurrió entre la 1.30 y 2 de la madrugada de este 10 de octubre. En Sonsonate, otras dos personas murieron en el transcurso de la mañana de este mismo lunes. José Ramírez, de 30 años, falleció mientras se conducía en una motocicleta y fue arrastrado por una corriente de agua en una cuneta del kilómetro 39 de la carretera hacia Sonsonate, en la jurisdicción del municipio de Armenia, mientras que un hombre de 74 años falleció cuando un árbol de grandes proporciones cayó sobre su vivienda en Caluco. En horas de la tarde, además, se reportó la muerte de un menor de edad en la lotificación Las Flores, del Cantón Los Palones, municipio de Santo Tomás, en San Salvador. La policía indicó que una luz cayó sobre la vivienda en la que se encontraba la víctima. A estas muertes se suman la de cinco militares fallecidos en Comasagua, dejando un total de 10 fallecidos a causa de las lluvias. La suspensión de clases fue extendida para este martes, 11 de octubre, en todos los niveles, tanto en el sector público como privado de El Salvador, debido a las condiciones climáticas generadas por la depresión tropical Julia. Así lo informaron las autoridades del Ministerio de Educación a través de un comunicado. Además, el Minedo explicó que la medida debe ser acatada por todas las instituciones para salvaguardar la vida de los estudiantes y el personal de las instituciones educativas. De igual forma, pidieron a toda la población educativa que se mantengan pendientes de las cuentas oficiales de Protección Civil y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para conocer la evolución del clima. Las lluvias ocasionadas por el paso de la depresión tropical Julia hicieron que el caudal del río Chilama, en La Libertad, se viera incrementado y pusiera en riesgo a las familias de la comunidad Río Mar. Las evacuaciones se realizaron de manera preventiva y voluntaria con el apoyo de Protección Civil, Cruz Roja y Cruz Verde del Departamento. Las familias de dicha comunidad y de zonas aledañas a la playa El Majahual fueron evacuadas por las autoridades al Centro Obrero de Conchalío, en La Libertad. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.